Soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del Pueblo de México. Vamos a ganar el 2024 y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Ya tenemos coordinadora! ¡Y vamos por la segunda parte de la transformación!